Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía, en este caso el demonio Iflit en extremo, el nuevo demonio de la collab, el cual tenemos que farmear para poder conseguir algunas de las recompensas que nos ofrece dicha colaboración. Así que sin más, vamos a empezar, vamos a conseguir el logro de pasárnoslo sin morir en este try que os voy a enseñar. Me ha costado un total de 3 veces, un total de 3 tries, pero bueno, esto es como siempre, vais a tener que intentarlo e intentarlo e intentarlo hasta que os salgan las cartas adecuadas para poder hacerlo de una forma. Bastante cómoda realmente, lo veremos un poquito más adelante. Así que antes de empezar, lo que sí que vamos a hacer va a ser ver las habilidades del demonio, no sin antes recordar que el personaje Rimuru Tempest, el personaje protagonista de la colaboración, hace que reduzca el daño recibido de dicho jefe en un 30%, con lo cual si lleváis a Rimuru, es el personaje que está prácticamente preparado para hacer counter a este boss, que si no recuerdo mal, también es una carta que tiene ruptura, que como veréis por aquí, son las habilidades recomendadas para enfrentarte a este jefe. Además del atributo fuerza, con lo cual es fuerte, pero no solo el Rimuru es bueno, sino que la carta que os voy a enseñar hoy va a ser de las más determinantes, o para mí, de las mejores que podemos encontrar en este boss. Pero bueno, el boss tiene un total de 2 fases en su modo extremo, en su modo difícil solo tendría un total de 1 fase, pero bueno, os quería poner realmente los 2 tries, pero yo creo que con el extremo es más que suficiente. Obviamente, obviamente para el difícil, pues podéis hacer exactamente lo mismo que podéis hacer aquí, con también algunas modificaciones, podéis, insisto, llevar algunas modificaciones del equipo, que os mostraré un poquito más adelante. Pero al fin y al cabo, estas serían las habilidades, y entre la fase 1 y la fase 2, solo cambiaría la habilidad principal, que es la que te va a meter las llamas, que en este caso, en alguna de las fases te metería la detonación, que es algo muy, pero que muy fuerte, pero en alguna de ellas te metería las llamas, así que, sin más, hay que tener en cuenta esto, pero luego teníamos el cambio de la ultimate, que lo que va a hacer en la fase 1 va a ser reducirte el rango de las habilidades, y en la fase 2 lo que va a hacer también es reducirte el rango de las habilidades, y además consumir el valor de los orbes definitivos en función de los rangos de habilidades que haya bajado, ¿no? Sin más, este personaje no te va a dejar tirar ulti, de hecho, si alguna vez consigues tirar ulti, va a ser en la fase 1 cuando tire esta ultimate de aquí, porque cuando tira la ultimate, por lo más general, no tira la otra habilidad, que es esta que vemos por aquí, que consume siempre un orbe de medidor definitivo cuando golpea, y golpea, si no recuerdo mal, como 2-3 veces por turno, con lo cual prácticamente nunca vas a llegar a conseguir la ultimate, así que vamos a tener que llevar unidades que sean capaces de hacer muchísimo daño con sus cartas doradas, no podemos depender de las ultimates. Pero bueno, lo más importante para tener en cuenta, para hacer el equipo de este boss, es este último buffo de aquí, y es que aumenta el daño que le hace con ruptura. Si os recordáis bien, lo que hace la ruptura es que aumenta el daño contra enemigos con ventajas, y este personaje va a estar constantemente con ventajas, y aparte, si tenemos esto aumentado, pues obviamente vamos a hacer muchísimo más daño. Luego tendríamos un montón de pasivitas por aquí, que son interesantes, usa escudo e ígneo, que esto es lo de siempre, el orden en el que utiliza las habilidades, este escudo se lo va a resetear todos los turnos, y básicamente va a ser una barrera que se va a poner que tenemos que romper antes de poder hacerle daño a su vida real. Y luego tendríamos esto por aquí, que lo que hace es provocar quemaduras en los objetivos durante 3 turnos al recibir el ataque, que es lo que hacen esas quemaduras, vamos a recibir un 10% de nuestra vida máxima cada turno, y como veréis, de hecho no lo vais a ver en este track, creo, no, de hecho no, es esta que hable. ¿Cuál es el truco para poder hacerte este boss? Tenemos que utilizar una de las comidas que podemos farmear en el evento, que de hecho se farmea precisamente spawneando a este boss, que os lo voy a enseñar por aquí, y es que haciendo este evento podemos conseguir dos tipos de comida, una que nos aumenta el drop de las antorchas, bueno, las antorchas no, de las llamas, que es lo que vamos a conseguir farmeando el boss, ¿no? Podríamos tirarnos esa comida para aumentar el drop, pero es algo que solo recomiendo en difícil o en normal, porque en extremo yo creo que es prácticamente imposible pasártelo con esa comida. Pero como estaréis viendo por aquí, tendríamos estas dos comidas distintas, como os mencionaba, esta aumenta un 100% la cantidad obtenida de esencia de fuego, y esta, es lo importante, anula el efecto de la quemadura de Ifrit en el enfrentamiento mortal. Insisto, en difícil podéis llevar esta perfectamente con el equipo que os voy a mostrar yo, pero para extremo, si queréis hacer este logro, tendréis que llevar esta. Así que, vamos al lío, vamos a explicar el equipo, no tiene mucha dificultad realmente, es una de las cartas que hasta el momento, sinceramente, yo no había utilizado prácticamente nada, pero que me gusta, me gusta que este tipo de cartas se vean útiles, se vean interesantes, porque la verdad es que me gusta, me gusta jugar con cartas variadas, así que es cierto que la ha tenido que subir al 70% para ser medianamente óptimo, pero bueno, tampoco, no hay que ser ratas a la hora de mejorar los personajes, porque, bueno, nos va a permitir farmear mucho más cómodo este evento. Diane, luchadora, que le he puesto el traje de chándal, porque es que me encanta, creo que me ha costado como 20 gemas o 10, no me acuerdo exactamente cuántas han sido, pero es que, de verdad, me encanta, muy contento con esta compra, me encanta esta carta, y aquí viene la habilidad importante de este personaje, inflige un daño de ruptura equivalente al 180% por tu ataque, y sin más, la ruptura hace un 2% de daño, es decir, duplica el daño contra enemigos con ventajas, muy, muy, muy importante. En este caso, su habilidad dorada, que es la que más vamos a intentar spamear, pues haría un 450% por tu ataque, mucho, muchísimo daño. Y obviamente, pues también el importante sería Rimuru, que como sabréis, yo no lo tengo, no lo puedo utilizar, si lo tuviese, obviamente, lo priorizaría a utilizar a esta Diane, porque es mejor y, aparte, recibe menos daño, pero aún así, esta Diane es bastante interesante, y hay algunas cartas por ahí, como por ejemplo, la Elisabeth azul, la Elijoca azul, que también es bastante interesante, me han dicho muchas personas que funciona bastante bien, pero para el training extremo, yo he utilizado esta, y la verdad es que me ha ido perfectamente. Luego tenemos esta carta, que sería la de amigos, que en su última habilidad, eliminaría las ventajas, que, obviamente, no podemos utilizarla hasta que hayamos tirado todo nuestro daño, porque si eliminas las ventajas del rival, no vas a poder aplicarle el daño de ruptura, muy importante. Finalmente, la ultimate ni la vamos a mencionar, porque no es importante, y simplemente recordar el resto del equipo, que en este caso llevaríamos a Gouzer, sí o sí, ambos integrantes de la raid, ambos integrantes del enfrentamiento contra el demonio, deberían llevar a Gouzer, y uno de ellos debería llevar a King, y otro debería llevar a Arturo. Arturo, para aplicar los buffos y ser totalmente inmune a las llamas que aplica dicho boss, y finalmente, King, para cuando nos haya hecho bastante daño, porque nos van a hacer bastante daño poder ir curándolos constantemente. Finalmente, como recomendación personal, yo os diría que llevaseis a este señor, que no me acuerdo cómo se llama, Cain, para aumentar el daño que podáis hacer en los enfrentamientos mortales, y ya estaría. Esta sería la explicación del equipo. Así que, sin más, vamos con el try, vamos con el lío, e intentaré explicaros más o menos cómo ha sido el enfrentamiento, porque no ha sido del todo fácil. Insisto, hemos tenido que hacer unos cuantos try, pero es lo que hay. No se puede evitar, en este tipo de eventos tenemos que probar hasta que salga bien. Así que, vamos al lío. Y bueno, ya estaríamos por aquí. Insisto, importante echarse la comida que hace que no te pueda aplicar las llamas, porque si no, yo creo que en extremos es totalmente imposible. No sé si se puede hacer, no lo he intentado, o si lo he intentado... Creo que lo he intentado sin querer, en el sentido de que se me ha olvidado echarme la comida en algún momento, pero ya os digo yo que lo veo bastante, bastante imposible. Así que, vamos al lío. Este sería el try, gente, vamos con, como os había mencionado, en este caso, Gowther, en mi equipo, Gowther, Diane y King, para curar. Mientras que el equipo de Mark, que ha sido el que me ha ayudado a hacer este demonio, tendríamos Gowther, Rimuru, que es obviamente, insisto, la mejor carta para hacerte este evento. Y además de eso, tendríamos a Arturo para aplicar esos buffos. Hemos tenido un spawn bastante malo, aún así, como veréis un poquito más adelante, pues lo hemos llegado a conseguir, insisto. Pues obviamente, si no lo hubiese conseguido, no estaríais viendo este clip. Pero aún teniendo un spawn bastante, bastante malo, acabaremos logrando el enfrentamiento. Lo más importante, lo de siempre, lo que hay que buscar, vamos a tener que buscar el buffo de 3, insisto, prioritario, porque si no vamos a recibir muchísimo, muchísimo daño. Y es que los enemigos, el enemigo, perdón, nos va a estar aplicando constantemente esas llamas que nos van a hacer que recibamos un 10% más de daño, lo cual no queremos que ocurra. Como veis, no nos puede aplicar esas llamas del 10% de vida, porque nos hemos echado la comida y ya estaría. No recibimos el daño, gente, no recibimos ningún tipo de rank up, pero sí que podemos meter ahora sí que sí el buffo de 3, con lo cual, ni de broma, este ha sido el mejor spawn posible para este try. Y lo que hago yo a partir de ahora será juntar un poquito las cartas. Lo que sí que vais a permitir, gente, es que aumente un poco la reproducción, la velocidad de reproducción de este vídeo. Porque si no yo creo que se va a hacer bastante, bastante largo el vídeo y no me gustaría. Así que lo que voy a hacer va a ser poner la velocidad a un poco más rápido y así por lo menos avanzaremos un poco más rapidito en lo que es el enfrentamiento. Pero bueno, ya tenemos el buffo de 3 y hemos robado algunos rank ups, lo cual está bastante bien. Y lo prioritario, lo importante, es ir aplicando esos rank ups a las cartas de ruptura, tanto a la de Rimuru como a la de Dian, para hacer el máximo daño posible. Como veréis, tiene un total de dos vidas y como os había mencionado anteriormente, tenemos ese escudo que va a estar regenerándose cada turno durante todo el enfrentamiento, cada vez que empiece su turno. No hay forma de evitarlo, simplemente vamos a tener que romper el escudo cada vez que queramos hacer eso. Lo que sí que os recomiendo es guardaros todas y cada una de las cartas de daño de ruptura, que son al fin y al cabo las importantes, tanto las de Rimuru como las de Dian, si es la serie de las cartas que estáis utilizando, para tirarlas todas en un mismo turno. ¿Por qué? Porque como os mencionaba, la barrera se regenera. Si no se regenerase, podríais tirarlos cuando quisierais. Pero teniendo en cuenta que se regenera, es muy importante que rompáis la barrera de alguna forma u otra, ya sea con dichas cartas o con otro tipo de cartas, y a partir de ahí, en ese mismo turno, metáis todo el daño posible. Así no tendréis que estar constantemente rompiendo barrera y así estaréis haciendo el máximo daño posible constantemente. Aquí vemos la ultimate. Como habéis visto, no ha quitado las ultis porque es el único momento, cuando tira la ultimate en la fase 1, es el único momento en el cual nosotros vamos a poder tirar alguna ultimate. En este caso tengo la ultimate de King, que nos va a ayudar un poquito. De hecho, creo que es capaz de quitarle o bastante vida o todo el escudo. Creo que era todo el escudo. Y aquí veríamos un poquito de daño. Sin más, ha sido una run bastante lenta. Insisto, se puede hacer muchísimo más rápido. Y es que hemos tenido muy mala suerte en los robos al principio. Pero como veréis, pues... Como veréis un poquito más adelante, pues ya os digo, lo vamos a conseguir. Pero lo importante es tener la mano prácticamente dorada, llena de estas cartas de aquí, gente. Las que estoy seleccionando con el ratón son las más importantes. Estas cartas de aquí. Y en el caso de que llevéis a Rimuru, pues la carta de daño, ¿no? Pero bueno, seguimos con la run. Seguimos sin robar ese tipo de cartas. Nos estamos quedando sin turnos del buffo, que también es importante. Porque, bueno, insisto, si no, nos estaría haciendo muchísimo más daño. No tendríamos esas estadísticas aumentadas. Con lo cual, ahora sí que sí, vamos a sufrir. Si no podemos meternos ese buffo, que no recuerdo si nos lo podíamos meter. Aquí me acuerdo de la situación. Fue bastante jocosa. Fue como... ¡Wow! Vas a preparar mucho daño, ¿verdad? ¡Pum! Pinchitos de oro, gente. Hay que ver cómo nos gusta tirar esos pinchitos de oro. Pero bueno, es lo que hay. Es una de las pegas que tenemos a la hora de llevar a Gouzer. Y es que no tiene gran utilidad ofensiva. Pero bueno, la verdad es que su run cap es demasiado, demasiado potente. A ver si seguimos robando algo de bien. Por fin tenemos un buen run cap. De hecho, robamos otro. Pero seguimos sin robar las cartas de daño. Ya os digo que en el momento en que empecemos a robar esas cartas de daño. Y esta que vemos un par de run caps. Vamos a tener un montonazo de daño constantemente. Aquí veis que nos aplica de la detonación. Con lo cual me veo totalmente obligado a curar. Para limpiar esa... Creo que curaba, ¿verdad? Para limpiar esa... Ah, no, claro. Creo que no llegaba a curar. Porque con el buffo de Arturo nos lo quitamos. Que ya recordéis que... Recordad que el buffo de Arturo te hace inmune a las desventajas. Es el problema de estar mirando esto, por así decir, a posteriori. Y es que ya no me acuerdo de lo que ha pasado en la run. No os voy a mentir. Pero aquí ya vemos muchísimo, muchísimo daño por parte de Rimuru. Y por parte de Midian. Que realmente esta carta en plata ya pega bastante. Ronda los 85k o algo por el estilo. Y la carta en oro llega a pegar los 150... Entre 145 y 150k. Que está bastante, bastante bien. No pega tanto como Rimuru. Insisto, Rimuru está hecho para este evento. Pero también es cierto que Midian está al 70. Podría pegar bastante más si la subiésemos a 75. Sí que está 6 de 6 teniendo en cuenta. Así que sin más. No hay mucho más que decir al respecto. Pero bueno, aquí vemos de nuevo la ultimate. Que no nos va a quitar las ultimates. Con lo cual tendremos 3 ultis para este turno. Y posiblemente seamos capaces de acabar con la vida de la primera fase del evento. Recordadlo, primera fase. Y es que este evento tiene 2 fases. Y es bastante, bastante molesto. Ahí vemos la ultimate de Rimuru. Que no es lo que más pega ni muchísimo menos. Obviamente aquí lo que más va a pegar siempre. Va a ser su habilidad de ruptura al 3. Así que sin más. Juntamos un poquito de cartas para el siguiente turno. Para poder ir curándonos. O para ir preparando curas para el futuro. Porque en algunas situaciones las vamos a necesitar. Vemos que aquí Rimuru. Tanto Rimuru como el Arturo. Tirito suelta en el crítico. No sé si sin el crítico habría caído. Pero bueno, luego tendríamos otra ultimate. Con la cual muy posiblemente hubiese acabado cayendo la fase 1 del boss. Y aquí empieza lo molestillo. Que realmente tampoco es extremadamente distinto a lo que es la fase principal. De lo que tienes que tener cuidado es de estar constantemente bufado. Constantemente curado. Porque el daño prácticamente es similar. Obviamente la fase secundaria pega un poquito más. Pero el daño es similar. Ah, por cierto. Algo que no había mencionado. Y algo que es también muy importante. Y algo por lo que realmente sufrimos tanto. Es que por cada turno que pase. El boss pega un 1% más sin ningún tipo de límite. Hay que tener en cuenta esto. Porque cuanto antes hagas la run. Menos vas a sufrir. Cuanto más lo prolongues. Cuanto más lo alargues. Más problemas vas a tener a la hora de mitigar todo el daño que te va entrando. Pero bueno. Aquí ya vemos un turno relativamente decente. En el sentido de que le hemos quitado prácticamente todo el escudo. Sin apenas tirar cartas de daño. Pero aquí lo importante sería. Insisto. Seguir robando esas cartitas de daño. Tanto de Rimuru como de Dian. Que en este caso como veis. Solo tengo una de ellas. Pero bueno. Estamos tocaditos. Pero estamos preparados. Aquí sobrevivimos por lo justo. Nuestra Dian sobrevive muy 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 justito. Y tiramos esa cura de 3. Además de poder meternos ese buffo de 3. Y estar preparados para hacer mucho daño a posteriori. Pero bueno. Aquí estamos ya en comunicación. Como sabréis. Intentando. Bueno ahora que tiro. Mejor me guardo el daño. Etcétera. Porque insisto. Lo importante es tirar todo. 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 Todo el daño. En un mismo turno. Para intentar aprovechar el hecho de que le rompemos el escudo. Nos curamos hasta arriba. Nos ponemos buffados. Con lo cual. En los próximos turnos. No deberíamos tener muchísimos problemas. Que aún así. Como veréis un poco más adelante. Pega bastante. También es importante. Ese Rimuru. Que como sabréis. Recibe un 30% de daño menos. Que todas las cartas que sean unitarget. Todo el daño que sea unitarget. Lo pueda recibir él únicamente. Así que nada. Aquí nos quitarán el ultimate. No hay forma de evitarlo. Es lo que hay. Pero tenemos un rank up bastante interesante. De cara al próximo turno. Que si no recuerdo mal. Lo aprovechábamos bastante bien. Tiramos ese rank up. Tiramos damage. Puede ser. Vamos a ver que pasa. Aquí estábamos ahí. Que hacemos ahora. Que hacemos ahora. Porque no creemos que nos moramos. Realmente la dian está relativamente tocada. Pero ahí vemos dos cartas de oro de Rimuru. Una carta. Tres cartas de oro de Rimuru. Una carta de mi dian de oro. Que como veréis. 165k. La carta de oro de Rimuru. Y 143 cards. Mi carta de oro. Que no está para nada mal. Insisto. Recordad que Rimuru está hecho para este evento. Mientras que dian es una carta que ya estaba dentro del juego. Y que ha resultado ser muy pero que muy buena. Ya lo dejamos muy pero que muy tocadito. Para que en el próximo turno. Seamos capaces de acabar con la vida de este Ifrit. Que bastante molesto es. Pero insisto. Para farmear. Yo creo que lo más importante. Y lo más inteligente realmente. Es farmearlo en difícil. Porque en extremo. Pierdes demasiado tiempo. Y de hecho. Tienes muchas posibilidades de huipeo. Porque si no robas las cartas. Si no robas los buffos. Prácticamente estás sentenciado. Pero para farmear. Yo creo que en difícil es más que necesario. Más que suficiente. Perdón. Y si os tiráis la comida de aumento de drop. Pues yo creo que lo aprovecharéis muchísimo mejor. Y ya estamos terminando la run. De hecho en este turno se acabará ya. Y de verdad que ha sido un evento. Insisto. Que si te salen las cartas. Pues vas a hacerlo de forma cómoda. Y si no. Pues vas a tardar unos cuantos turnos. Como nos ha pasado a nosotros. Pero bueno. Aquí sacamos el amiguito. El amiguito de los niños. El muñeco de barro de dian. O de piedra. Como lo queráis llamar. Y la carta de Rimuru será más que suficiente. Para acabar con la vida de este boss. Y por fin. Completar ese logro. Para así tener el progreso de los logros. Así que nada. Pasado en extremo. Sin haber muerto ningún héroe. Que con lo cual conseguiremos el logro. Que es lo que veríamos buscando. Pero insisto. Para farmearlo. Os lo recomiendo muy encarecidamente. Que lo hagáis en difícil. Así que hasta aquí el vídeo gente. Aquí como veis tenemos aquí el logrito. Y ya estaría. Espero que os haya gustado. Disculpadme si se ha alargado un poco. He intentado alargar el vídeo. O acelerarlo. Porque al fin y al cabo la run es lo de menos. Simplemente lo importante es que veáis como se hace. Y cuáles son las cartas que hacen daño. Pero bueno. Insisto. Espero que os haya servido. Espero que lo valoréis. Si es así. Pegadle un pedazo de like. Y suscribiros al canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.